El renting, aunque a los pocos, mantuvo durante el pasado mes de marzo su línea de crecimiento. A cierre del primer trimestre de 2021, el sector experimentaba un incremento del 3,5% en parque y del 14,2% en clientes. Durante los meses de enero, febrero y marzo, el parque de vehículos se elevaba en más de 742.600, mientras que el número de clientes se situaba por encima de los 230.200. Los autónomos y particulares alcanzan ya un peso del 15,8% en el parque de renting, frente al 13,2% que tenían en el primer trimestre de 2020. En cuanto a facturación, esta se cifra en 1.616 millones de euros, lo que representa un ligero incremento del 0,93% en el mismo periodo del año anterior. En estos momentos y con estos datos, el renting acapara casi el 22% del peso total del mercado y el 33% del total de todos los vehículos eléctricos matriculados en España. Uno de cada tres vehículos son de este tipo en nuestro país. Las energías alternativas nutridas por eléctricos, híbridos, gas e hidrógeno copan el 24,6% del mercado frente al 15,7% del primer trimestre de 2020. Desde la Asociación Española de Renting ratifican las buenas bases sobre las que se está sentando el sector, ya que afirman que el parque sigue incrementándose en línea con la tendencia mostrada durante el ejercicio anterior. Destacan especialmente la importancia del interés de los clientes por el producto, que suma casi 29.000 nuevos consumidores, entre los que autónomos y particulares, junto con las pequeñas empresas, sobresalen como los grandes impulsores del crecimiento.